...para mañana sábado 3 de diciembre cielos cubiertos con posibilidad de chubascos... ...las temperaturas descenderán con máximas de 23 grados y mínimas de 15... ...el viento soplará del norte flojo con ráfagas máximas de 5 km por hora... ...en el mar nordeste fuerza 1 marejadilla... ...la pleama será a las 9.59 y a las 22.39... ...y la bajamar a las 3.48 y a las 16.26... ...ya para el domingo 4 de diciembre nubes y ligeros chubascos.